¿Qué es el doctor Pablo Emilio Cepeda? ¿Qué es el doctor Pablo Emilio Cepeda? Actualmente, como les había dicho, es alcalde directo de la noble de la ciudad de Tunja. Bienvenido, doctor Pablo Emilio. Muy feliz día para todos. La confianza que depositaron en mí cerca de 25 mil ciudadanos en Tunja el pasado 25 de octubre, pues me da la afortunada posibilidad de expresarle a ustedes, señores participantes del XIX Congreso Nacional del Sistema Nacional de Planeación, es el regocijo de tenerlos en esta ciudad levantada sobre un pueblo indígena, esculpida con una mano hispánica y abrumada de lechetas y de gloria y libertad. Yo quiero saludar al doctor Javier Ocasmo, que es nuestro valor absoluto en materia histórica de Tunja, en el departamento de Boyacá y en la Nación. Presidente de la Academia de la Ciencia de la Historia en el municipio de Tunja también y a nivel nacional de la Academia Nacional de Historia. Tunja se complace de recibirlos como huéspedes distinguidos y les reconoce su meritoria convicción de entusiastas y decididos constructores de unas entidades territoriales participativas, democráticas y anhelantes de progreso y bienestar. Han venido ustedes justo en momentos en que esta ciudad se encuentra a portas de una etapa de marcar en el programa de gobierno Tunja en equipo, concebida para ser desarrollado bajo la visión política de la prevalencia del interés general sobre el particular, aunada a la prioridad del desarrollo social, soportado en un buen aprovechamiento de las condiciones culturales y ambientales de Tunja y respaldado por la generación de nuevas oportunidades económicas. Por supuesto que este programa de gobierno tiene como herramienta estratégica y fundamental la planeación y dado que origen y traslegar por el trabajo comunitario, la participación ciudadana resulta esencial y definitiva. Por fortuna, el primer artículo de nuestra constitución política, al declarar que esta es una república democrática y participativa, asume esa participación ciudadana como reto y compromiso para desarrollarla en los distintos espacios de la vida nacional. Me identifico plenamente con los tratadistas Fabio Velázquez y Esperanza González cuando afirman que la planeación participativa, abro comillas, es un esfuerzo teórico y práctico para superar viejos esquemas tecnocráticos y constituye un espacio de renovación permanente de los diferentes principios de la democracia. Es, en este sentido, una herramienta de pedagogía democrática para la formación de nuevos ciudadanos interesados en los asuntos públicos y conscientes de la importancia de contribuir a su definición. Cierro comillas. Mi experiencia administrativa y política me lleva a pensar que a pesar de haber transitado ya un camino de casi 25 años, nuestra constitución no ha logrado plena vigencia en la prestación, en la pretensión, de conseguir que la planeación en Colombia sea descentralizada, democrática y de largo plazo. Aún subsisten rasgos de planeación centralista, tecnocrática y cortoplacista. Cambiar ese escenario, señores consejeros, es para mí el desafío que hoy, desde Tunja, debemos renovar. Y hay un desafío más que está señalado en la consigna de este Congreso, que es construir la paz desde los territorios, con planeación estratégica. Sobre este tema no voy a dudar, pues ustedes lo están abonando con sapiencia y profundidad. Lo cierto es que la paz debe construirse en todas las instancias del país y desde luego con la participación entusiasta de todos los colombianos. Gracias por haber escogido a Tunja como sede del XIX Congreso del Sistema Nacional de Planeación. Gracias por pensar a Colombia y la paz de Colombia desde Tunja. Gracias por estar en Puyacán y respaldarlo en la antesala de la celebración del Bicentenario de la Campaña Libertador. Un abrazo para todos y muy bienvenido.